Por primera vez en Perceledon, Expo Construcción PZ, del 19 al 21 de noviembre. Nos vamos a encontrar todos los artículos para el hogar. Desde ferreterías, más de 15 constructoras tenemos para que puedan tramitar los bonos de vivienda. Tenemos pinturas, piscinas, cerámicas, granitos, vidrios, puertas, quebradores. Tenemos una amplia gama de expositores para poder brindarle al cliente siempre cosas innovadoras. Vamos a tener todo para el hogar y para todo el tipo de visitantes. También vamos a contar con una parte que es una zona infantil para los niños, para que los papás lleguen y encuentren lo que ocupen y a la vez el chiquito se pueda divertir con lo que es la zona infantil, con pañacitos y pintacaritas. Es un espectáculo completo para toda la familia. Se consigue de todo, pero también se pasará un buen rato. Este 19, 20 y 21, con un horario de 9 y 30 a 7 de la noche, vamos a tener actividad durante todos los tres días para que el visitante llegue y se pueda también motivar con las actividades que tenemos. Vamos a tener shows humorísticos, talleres, tenemos un taller de cocina, también charlas. Tenemos una pasarela muy bonita patrocinada por una de las botigas de San José que vienen acá, incluido también está Pato Barraza que viene también. Todo lo que necesita para el hogar, completamente todo, desde hacerlo, desde un clavo hasta su decoración. Un trabajo de más de tres meses que rondó la cabeza de sus artífices desde hace tiempo atrás. Empezamos a ver qué podíamos hacer para el cantón, entonces empezamos a investigar qué no se había hecho. Y vemos el área de construcción que hay demasiado y no está tan explotada y vemos que hay suficiente material para poder hacer una expoconstrucción. En esta visita a la expoconstrucción PZ le ayudarán para que usted pueda utilizar bien su aguinaldo. Nuestro fin también es poder que el generaleño pueda invertir bien su aguinaldo, entonces va a la expoconstrucción y los precios que tienen ahí se los van a mantener hasta el 15 de diciembre para que aprovechen su aguinaldo. Y la entrada no tiene por qué preocuparse. No, no tiene costo. La entrada es gratuita incluso para las actividades que tenemos, de cualquiera de los tres días, es completamente gratuita. 19, 20 y 21 de noviembre, Expo Construcción PZ los espera en la Feria del Productor Generaleño.